A través de una organización gigantesca como OSDE y del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, rinden homenaje a mis queridos compatriotas, a mis connacionales, a mis hermanos y hermanas, que desde hace más de 90 años, después del genocidio, que fue el primer genocidio del siglo XX cometido por la Turquía Otomana, así una nación a pedazos llegaron desde aquellas tierras de la madre patria hasta estas lejanas tierras. Desde el primer día ellos se hicieron merecedores a la calidez que después de decenas de años llegaría al día de hoy, cuando la sociedad argentina es la que rinde homenaje como reconocimiento a mis connacionales que se transformaron en habitantes y ciudadanos de este gran país, que no escatimaron esfuerzos para expresar su palabra de agradecimiento a las autoridades de la Argentina y que hoy, una vez más, nosotros somos testigos de este homenaje que se les rinde. Durante siglos el pueblo armenio ha demostrado que sabe agradecer a los pueblos y a las sociedades que han tenido una actitud receptiva hacia ellos y los han cuidado y protegido. Y no es en vano que los armenios y los griegos merecen un homenaje conjunto. Han atravesado caminos similares, han tenido problemas similares, han tenido enemigos comunes, han tenido siempre la esperanza de un futuro de vida. Muchísimas gracias a todos los organizadores, a todos los que no han escatimado esfuerzos y se han sacrificado para llegar a este día y poder hacer realidad esta tan bonita reunión. Muchísimas gracias a todos ustedes, que viva la República Argentina, que viva la República de Armenia y que sea inamovible la amistad armenio-argentina para siempre. Muchísimas gracias.